Autoridades de la policía anunciaron el plan de trabajo desarrollado para el inicio del año escolar 2021. de los centros de educación, una tercera línea que es la promoción de valores, una cuarta línea que es la campaña comunicacional y una quinta línea que es una fuerza de programas implementados conjuntamente entre la policía y el MINED. El ministro asesor de educación destacó el trabajo conjunto con la policía para proteger a los estudiantes en cada una de las escuelas. Y ahora nos preparamos para que a partir del primer día de clase también con el resguardo de nuestra policía nacional se trabaje en que las escuelas tengan seguridad escolar en función de reducir accidentes, en función de regulación de tráfico, en relación a que los vehículos que transportan a estudiantes estén en buenas condiciones, en la vigilancia de las entradas y salidas. Todos esos elementos que las familias valoran y que la policía nacional lo hace con toda disposición. Marcos Medina, Noticias 12.